Yo imaginaba por lo menos un delantero más, por ejemplo, a Ormeño, que no juega, ya jugó, tiene una asistencia contra la Chivas, para mí no lo convenció en la Copa América, y encima ve que está igual, que no juega, que habrá visto algunas secuencias de los minutos que ha entrado, para seguirlo teniendo así todo lentón, No, todavía no, si Ormeño juega, comienza a meter goles, y demuestra su capacidad, claro, pero Paolo Guerrero, ese sí no juega, y lo llaman, ¿qué tal concha? No vas a comparar, no vas a comparar, los galones de Paolo Guerrero, obviamente, hay ingrediente, hay algún tipo de arbol. Pero primera polémica ya, o sea, si Paolo, que Dios quiera, no le pase nada en ese partido, la primera opción es Raúl, es Raúl Ruiz Díaz, o sea, pase a ser él, porque la Paola... No juega más en Raúl Ruiz Díaz, que en Ormeño. Pero tomando en cuenta que son tres fechas. Pero Ormeño no ha hecho mérito, ni siquiera para ser el cuarto delantero de Perú. Pero en este momento... O el tercero. Total, lo ha hecho. Mete goles todos los partidos, está bien. Entonces, o le pones una cruz a Raúl Ruiz Díaz, yo creo que era... O le sigues extendiendo el CRE. Ya, pero ¿por qué no convocaste un par más y no pasaba nada? No lo ponías y nada más. ¿Qué, para dejar conforme a la prensa? No, no, convocaba. Por lo que yo no he entendido en la conferencia, no va a llamar más del ámbito internacional. Todos van a ser locales. Exactamente. O sea, si se le sacan a María, van a ser el ámbito locales. En ese aspecto, para mí, le bajó el dedo a Ormeño. Primero, porque no lo convenció la Copa América. ¿Por qué no lo convenció? Porque no lo convenció en la pretemporada, en la vacaciones. Sí, él mismo lo ha dicho. Está más físicamente. No es que no lo convenció. Le costó la parte física. Pero si estaba de vacaciones. Ahora ve, que se lesionó, que volvió. Está jugando otra vez. Que juega poco. No, no está. Pero si se ha llamado Jorge que no juega más del día. El otro, que tiene mucho más tiempo con él, ¿no? Que no le va a soltar la mano todavía. Eso es lo que yo digo. No le suelta la mano. Eso es lo que yo digo. Y cuando me critica, a eso yo le llamo a Argolla. Llama a su grupo que ya él conoce. Lo llama. A los que ya conoce, lo llama. Es así. Es así. No estoy de acuerdo. Es así, pues. Yo no estoy de acuerdo. O sea, Vilardo llama al Tata Bravo. Y todo el mundo dice, pero el Tata Bravo. Escúchame, escúchame. Siempre con el Tata Bravo. Escúchame, esperemos y deseo de todo corazón. Tiene crédito, Gareca. Está bien, tiene crédito. O sea, si alguien tiene crédito, es este tipo, ¿no? Está bien, pero no insistir con un jugador que no ya le ha dado resultado. Yo quisiera que Pablo termines. ¿Tú crees que ya Ruidía no le va a meter gol nunca más a nadie? No, no, no. Y ya le perdiste la confianza. Yo ya la he perdido. La confianza es mucho tiempo. Y para ti debería ya comenzar a insistir en Ormey. Claro, darle otra chance ahora. Esa es la posición de Oscar Paz y quizás sea la posición mayoritaria del Perú. Escúchame, no, no, no. Y justo le toca un partido contra Uruguay. Espero de que Paolo juegue o todo lo que juegue para que si por ahí entre Raúl, él nos demuestre a todos que estamos equivocados y que se le abre el arco.